Esperar los Norte Santanderanos, ustedes vienen a escuchar, pero también viene de otro lado el gobierno, ustedes los congresistas. Bueno, los Norte Santanderanos, ¿qué esperamos? Porque yo soy aquí del Gran Santander, soy vecina, pero aquí también he estado caminando las trochas de Norte de Santander. Pero ¿qué esperamos? Que esto que se está haciendo hoy, los diálogos regionales vinculantes, que no es otra cosa que para nutrir el Plan Nacional de Desarrollo, nos llegue allá y que el gobierno pueda hacer ese paquete y el compromiso de nosotros es cumplir, legislar, aprobar esa hoja de ruta que el gobierno nacional nos presenta de todos los insumos que se recogen acá para que les sirva en su programa de gobierno que va a desarrollar en las regiones. Entonces, esa es la gran labor que tiene que hacer el legislativo, porque eso se tiene que convertir en un proyecto de ley. El gobierno no puede recoger esto y ya, no, eso se tiene que convertir en un proyecto de ley, es tarea de nosotros. Y ese es el compromiso de nosotros. Las leyes que ustedes vienen aprobando, anoche aprobamos las leyes de paz. O sea, ¿tenemos que pedir tranquilidad a los colombianos? Mira, anoche el Congreso de la República hizo una labor muy, muy importante, que es la prórroga de la ley 418, ¿qué es lo importante de esa ley? Lo uno, que la paz se convierta en una política de Estado, que no sea un programa, una política de Estado. Esto es darle la facultad a los demás gobiernos que puedan seguir iniciando diálogos con los diferentes grupos que quieran alzar en armas o que se alicen en armas o los grupos que van a continuar. Pero sobre todo le da facultades al gobierno para que inicie ya, ya, conversaciones con los disidentes, con los rearmados, con los grupos paramilitares, con la segunda Marquetalia, con la tercera, con la quinta, qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque necesitamos la paz en los territorios. Necesitamos que nuestros campesinos se movilicen por las veredas tranquilamente, que se acabe esa zozobra cuando se sale a trabajar, cuando se va a hacer el mercado, a comprar el pedacito de carne, cuando se sale a la calle. Necesitamos que los fusiles cierren para siempre esos cerrojos y no se vuelva a disparar ni una sola bala contra ningún ser humano. Y hacia allá buscamos con la aprobación de este proyecto, con la prórroga de este proyecto de ley 418. Esa es la paz total. Eso es lo que estamos haciendo desde el Congreso de la República. Estamos en el norte de Tandé y tengo que ser sincera y con todo respeto y consideración. Vemos que la reforma, la apertura de la frontera para mi pueblo, para el pueblo no ha servido. Bueno, mira, esto es una... todo es un tránsito. Primero el paso y luego van a venir otros compromisos en que realmente la frontera tiene que ser esa fluidez de vehículos, de comercio, como era la frontera antes. Esto se va logrando poco a poco. No se logra de la noche a la mañana.